Hola amigos como estan bienvenidos a este nuevo video oigan pues ya se terminaron las vacaciones ya nos vamos para Durango les voy a mostrar un pequeño les voy a hacer un video muy chiquito porque la verdad ya se me estaba descargando el celular la cámara y no tiene ahí a memoria así es que les voy a estar grabando de Sayulita a Durango es un pequeño video espero que lo disfruten y bueno pues aquí les dejo este videito y y y y y ah Vamos a llegar por unos celotes, aquí es Espuinapa Sinaloa, Espuinapa Sinaloa, aquí estamos en Espuinapa Sinaloa, aquí vamos por unos celotes porque acá se le antoja, parece que está embarazada. ¿Gasos quieres? ¡No! 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 ¿Vas, 누구? ¡Gracias a mi T contrada! ¿ doesn't notice? ¡No! ¿I.V.O.O.O.O.O.O.O.O.O? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!